Hola, les habla Antonio Álvarez de Santi y hoy vengo a hablarles de un problema que contribuye a aumentar la pobreza en el país. Y es que hay una cantidad muy grande de familias que dependen de una mujer como cabeza de hogar que no ha podido estudiar y no tiene empleo y que debe velar sola por el cuido y mantenimiento de sus hijos. Esta situación la podemos cambiar si logramos que el Instituto Nacional de Aprendizaje abra carreras cortas y programas de capacitación que las prepare para futuros empleos, con guarderías y lugares donde puedan dejar a sus hijos para que los cuiden mientras las mujeres se capacitan y finalmente si tenemos una bolsa de empleo que una vez que han sido capacitadas las vuelva a insertar en la fuerza laboral del país para que puedan tener salarios que les permita una calidad de vida digna. Políticas como estas nos pueden permitir reducir la pobreza en Costa Rica. Gracias y nos vemos.